Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos editar o eliminar la ciudad en la que vives en tu perfil de Facebook. Si has añadido una ciudad y quieres editarla o eliminarla, esto es muy sencillo. En primer lugar, vamos a nuestro perfil y pulsamos los tres puntos que veis en la parte de la derecha. Seguidamente, lo que hacemos es que le damos a la primera opción que dice editar, y aquí aparecen las diferentes opciones que podemos editar en nuestro perfil. La foto de perfil, el avatar, la foto de fondo, etc. Basamos hasta donde dice detalles y aquí le damos nuevamente a la parte de editar. Simplemente tenemos que basar y aquí aparece una opción que dice pueblo o ciudad actuales. Podemos desmarcarla simplemente y no se mostrará en nuestro perfil, o si queremos editarla o eliminarla completamente, pulsamos en el botón que veis aquí a la derecha. Le damos y lo que hacemos es que le damos a la cruz y ahora podemos poner una nueva pulsando y buscando la nueva, o simplemente dejarla eliminada de forma completa dándole a guardar y como veis nos preguntará si queremos eliminar la ciudad o el pueblo actual. Le damos a eliminar y así es como se elimina nuestra ciudad o pueblo que teníamos puesto en nuestro perfil de Facebook. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.